Don Gerardo, Parco de Santo Tomé, Padre Manuel, hermanos, enseguida vamos a orar por la oración de la tarde, las vísperas, y lo hacemos en este templo que durante muchas generaciones, en los muchos siglos, ha vivido, probablemente, con toda seguridad, oraciones y vísperas de los cristianos que aquí han vivido en Toledo, en el rito hispano, en el rito latino, humano, y que en la tradición y que apartado de la iglesia católica, queremos seguir como pueblo del Señor, él nos une por el racismo de la comunicación, los sacramentos de iniciación a la iglesia universal, a la iglesia santa, una santa católica y apostólica, a vivir lo que es alabanza al Señor y todo aquello que hace bien a nuestros corazones y a lo que el ser humano llega dentro. Jesucristo, el Salvador, esta iglesia está dedicada, será, si no, a ninguna para nosotros siempre, el camino a la paz y la vida. Quiero enseñar que esta celebración, como parte de la distinta pastoral a la parroquia de Santo Tomé, os ayude a vosotros, hermanos, a sentir la alegría de ser hijos de Dios, a vivir sabiendo que Él existe, que Dios es grande, que Dios no nos quita nada, como dice su santidad, o Benedicto XVI, que nos da el participar en la Asamblea de los Santos. De este modo, nosotros no solo daremos gloria y honor a Dios, sino que también nos uniremos a la oración de Jesucristo por el mundo, por la paz, por la comunión en la iglesia, por la vivencia más profunda del misterio cristiano manifestado en su cuerpo, que es la esposa del Señor, la iglesia. En este modo, podremos, en esta tarde, sentir dentro de nosotros la alegría de la fe, cercano ya a ese año que el Papa Benedicto ha querido convocar para que vivamos justamente lo que la fe nos da a nosotros y lo que por desgracia nos quita cuando nos alejamos de ella. Santar vida a la Madre del Redentor os ayude y interceda con su poderosa intercesión de Madre sobre todos vosotros.